muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí mi canal estamos de vuelta aquí en resident evil 6 vamos a comenzar la campaña el último episodio de la campaña de jake y seri para ya finalizar por completo como ella me será aquí nueva campaña más para finalizar las tres campañas principales ya hemos acabado la de chris y la de lyon la de chris en el anterior capítulo fue la última que hicimos donde al final no sé si recordaréis pero tuvimos que dejar atrás a piz porque terminó con la especie esa de mutación con el que se tuvo que inyectar el virus para salvarnos y nada terminó ahí la cosa una cinemática en que en que chris pues vuelve al trabajo otra vez no sale ahí en un bar y un compañero nuevo le dice que venga va vamos que nos vamos de vuelta a trabajo y derrotando a esa bestia tío en las instalaciones submarinas por dios qué épico fue aquello tío eso lo tenéis que ver que no lo haya visto por favor que vea el último capítulo de la campaña de gris que lo tuve que editar y todo porque macho me lo pasé duro yo que sé yo creo que la lucha final casi una hora tío pero lo tuve que editar claro y dije que al final el último capítulo de crisis pues rodará la hora y poco ahora pero bueno gente vamos a comenzar y vamos a ver y este es larguito bueno no sé yo vamos a ver si lo podemos hacer de golpe también vale gente deberíamos de ser jake verdad deberíamos de hacerlo con jake es que lo hicimos con sherry pero vamos a hacerlo con jake como es su supuesta campaña entre comillas pues creo que es mejor que acabemos la campaña con él no sé pienso como sabéis ya hemos ido intercalando en todos los episodios a los personajes aquí es donde nos vieron en el último capítulo donde nos vieron Chris y Peace por fuera y dijeron que nos iban a salvar al final nos consiguieron liberarnos y luego ya nos separamos y ya no supimos nada de ellos bien Simons tendría que haberme dado cuenta de sus engaños es culpa mía oye solo estabas obedeciendo órdenes creías que hacías lo correcto encontrar la vacuna salvar el mundo y todo eso o sea que tenemos que estar en las instalaciones de la submarina donde está el pedazo de dicha arrago ese mutante mira se ve allí al fondo de un helado que demonios acaba de pasar es que quería coger a sherry por la sencilla razón de que ella tiene creo que tiene una mano no sé bueno y tiene rifle francotirador y todo qué es eso oye nuestro equipo ah está todo ahí cómo vamos a entrar bueno por allí vale estoy mirando a subir algo más por aquí vale entonces cómo cojo yo aquello de arriba ahora suerte ay que va a ser gracias vale es que claro depende el personaje que cojas se hace de una manera u de otra hubiera cogido a sherry y nos hubiera tocado a nosotros ir por ahí pero como no es el caso nos toca esperar a que sí guapo qué es eso qué es eso qué cojones sherry vamos a ver en la puerta a ver en la puerta corre 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 cógelo todo hostias oye rompe la puerta no me apetece trepar por los conductos de aire jake no ves que está ocupada eh oye rompe la puerta no me apetece trepar por los conductos de aire jake está ocupada déjala en paz era posible tío en serio oye rompe la puerta no me apetece trepar por los conductos de aire la va a matar ahora tío se pone a recargar ahí oye rompe la puerta no me apetece trepar por los conductos de aire cállate ya pesado vale tío vale tío vale eh podemos volver hostia estos bichos me caen más mal tío me dan me dan yuyu tío me dan repeluz ¿dónde está ahí? me dan un cito allí de hecho antes de entrar aquí miré las habilidades a ver si tenía bastante puntos pero era una mierda tenía ocho mil tío y hay un montón de habilidades que puedes conseguir tío flipáis ¿y esto? ¿qué? vale mierda mierda no me da tiempo no me da tiempo vamos supongo que tengas que pasarte el juego varias veces para conseguir todas las habilidades como habéis visto en la pantalla de menú ya tengo nueva partida más empezarás con todas las habilidades o armas que hayas ido encontrando vale aquí hay rica bonita preciosa que no quiero más mierda de estas habilidades hostias electricidad redirigida temporalmente a la sala de incubación para activar el ascensor introduzca batería de reserva ¿what? una batería de reserva ¿cómo? ¿dónde demonios estará? no lo sabremos hasta encontrarla me está pidiendo aquí pero ahora vale es que no me salía el mensaje batería de reserva una activada carga el 25% ¿hay que conseguir más? maldita sea ¿y cómo lo hacemos? ¡eh! va por racho hijo ¿qué te pasa Rey? ¿qué te ha pasado? ya, 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 ya ¿eh? ¿qué te ha dicho feo? el infierno va ¿dónde está el otro? vale ¿listo? ¿no es práctico pero no queda otra? ¿en serio? ¿no hay otra forma de subir? joder vale vale ¿qué es lo que pasa? no hay nada saltad hijo ah, que yo no puedo ¿o me ha dejado aquí en tierra? me ha dejado en tierra ¿verdad? me ha dejado en tierra la cabrona tío ¿en serio tío? me acabas de dejar en tierra tía ahora te chinchas hostias ¿pero esto de qué va? ¿qué va automático? qué fuerte vale venga cruza hombre tú borracho coño aún me darás aquí no se escapa ni el apuntador eh ¿quedaba uno vivo? algo en todo ¿qué es que dan tío? ¿aquí? ¿es esto? no allí vale bien perdón carraspeando vale otra puerta carraspea vale por allá vale vale bien bicho del inframundo eres un bicho del inframundo y cosa más ella tío ripilante y asquerosa de vestir de verdad uff pocas balas nos quedan eh gente vale tenemos los rifles la escopeta bien tenemos buenas armas yo me creía que era o serri también tiene un rifle francotirado me parece bueno pues vamos a ahorrar munición gente ostia 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 y ven con papi este maletín este maletín ah no hace nada joder eh bicho del infierno me cago en la luz no jodas tío no jodas venga por favor te ha tomado por culo un rato tío vámonos anda ¿dónde es tío? ¿es esto? no dale por allí vale que sigue por aquí ah vale 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 el ascensor la E me cago en el bicho este el capullo tío ¿en serio? coño tío mierda perdido el agua el C está justo debajo de nosotros creo además me lo está marcando ahí 14 metros cuando quiera usted vale vale hop hay que ir aquí abajo justo aquí debajo vale creo si no me equivoco es aquí oh mierda está ahí dentro tío ah ah alguien me pilla vámonos de aquí vámonos vámonos hostia acabas de llegar ahora me va a dar me va a dar para el pelo ¿dónde? ah que está allá en el otro lado vale vale perfecto entonces hostia uff que fiesta raca llevan aquí vale vale vámonos de aquí pero ya wow ey no murió ninguno eh así me voy vámonos de aquí no coño ya hostia mira para tu caso hombre mira aquí había munición perfecto vale joder joder uff 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 eh 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 cogelo coño vámonos no me deja el tío en paz tío no me deja en paz de verdad ahora salta allí salta salta no salta tío no salta no salta coño tío de verdad ¿dónde está Sherry? ¿está allí ya tío? yo estoy aquí moneando nada tío nada nada si es que tío si es que no puede ser no puede ser verdad esto dejadme tranquilo tío me matan y todo eh en serio me matan joder tío levántate levántate joa que he muerto y todo colega flipáis flipáis colega tío ¿de qué va esto tío? hostia que cabreo que llevo encima tío me cago en su puta madre tío me cago en su puta madre puto ascensor de los huevos tío mira mira por lo menos estamos justo aquí tío A ver, que aquí había algo No, 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 no Aquí está, bicho feo Hostia, que he visto algo aquí Eso es lo que he visto, tío Vámonos Joder Pensé, tío, que lo tenía que hacer todo otra vez Que por eso estaba tan cabrón Baja, ascensor del infierno Me cago en tu puta madre ya, hombre Vamos Hostia, lo que ha costado, tío Lo que ha costado, por Dios Ahí arriba el H, ¿no? Hostia, tenemos que montar en otro, ¿eh? Ok, ¿cómo va esto, tío? Hay que montar Hay dos, ¿no? ¿Cómo va esto, tío? Mira este A ver, ¿tendremos que pasar por este? Sí, porque yo por aquí no he pasado O no lo sé Vaya puta, porque ya dame un arma, hostia Vale No hay nada más Esto Para abajo ¿Hay que ir para abajo primero, entonces? ¿O cómo va esto? Vale Me está marcando aquí, tío ¿Por qué? ¿Al G? ¿Al G? A lo mejor llega aquí de un salto Yo qué sé No, hay que ir al G Aquí no Vale Yo creo que va rodando, ¿no? Ahí está el G La G Vale 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 Bien, 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 bien Uy, estás ocupada, eh Va, desocupate Venga No, 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 no Tranquilo, tranquilo Nada, no puede ella, eh Yo tampoco Bueno, me tengo aquí ya Bueno, me cansaste, tío Ya me cansaste, tú Venga, uno menos Vale Vale Me cago en el bicho, tío De los cojones Y ahora este Y ahora este ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes tú? Tira para tu casa, hombre Venga, tío Está todo Venga, por fin Tío El b B de burro ¿A qué bow tengo que derrotar? Por Dios Tiene que me lo estrocuto Derrota a la bow Qué bow Ah Hostia, es que no puedo salir What the fuck Tira, hombre Qué feo que es, tío Subida de tensión repetida detectada Por favor, utilicen el ascensor para la evacuación Madre de la madre Madre de la madre Vámonos, vámonos ¿Qué hago en la puta que lo parió? Bicho feo del demonio Mira, hostia Vale ¿Y ahora qué? Hay que encontrar el modo de detenerlo Tal vez esa grúa nos iba ¿Cómo hacemos? ¿Hay una palanca? ¿Dónde está la palanca? ¿Por allí? Venga, vamos, J Campeón Vamos, vamos, vamos Vamos Para el bicho del ascensor Venga Vale, vámonos Vale, Jerry se quedó allí Esperándome Vale, lo hago todo por ti Tranquila No pasa nada No pasa nada Me lo gusta el pánico Que nos vamos Eh, son míos Eh, son míos Hombre, claro Eh, por aquí Por aquí ¿Por qué me manda por aquí? ¿Por qué me manda por aquí? ¿Por qué me manda por aquí? Está ya hecho, ¿no? Ah, por aquí Que hay una puerta, tío A ver ¿Y ahora? Se me está agotando la paciencia, amigo Mierda ¿Dónde tenemos que ir, tío? ¿Dónde tenemos que ir, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tenemos que darle a la grúa ahora Para que la suelte? No, no sé, tío No sé No sé lo que hay que hacer Vale, vale Vale, vale Es automático Yo no he hecho nada Oh, shit Oh, shit Mierda Nunca mejor dicho Venga Vale Perfecto Ah, digo Hostia, no veía a Sherry, tío Ya sé Eso nos chafa, tío Va Sherry ¿Estás bien? Venga Vamos Vamos Sí, estoy bien ¡Date prisa! ¿Qué hago? Darme prisa Cojones Hostia, y la Bow por allí, tío ¿En serio? Bueno Una no Dos No son más Venga, corred Hostia ¡Aaah! Te ven por el culo Dejen Parásita Esquerosa Coño Hostia, podrían sacar, tío Un Un remake, tío De Parasity Ace Tío Qué juegazo Qué juegazo, tío El Parasity Ace Era de PlayStation 1, tío Recibido Creo que era No sé si era de Squaresoft o de Capcom Creo que era de Capcom De Capcom Ahora es Quaresoft Creo que no me acuerdo, tío No lo recuerdo De una de las dos compañías Que seguro Aquí es donde nos encontramos Me alegro de que estéis bien Pero, ¿has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo Bueno Te pareces un poco a tu padre Aquí cuando tienen la conversación La conversación esa tan tensa ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo ¿Lo conocías? Sí Lo conocía Yo acabé con su vida Fuiste tú Exacto ¿Crees? Controla a tu cachorrito Esto es entre él y yo Adelante Dispara Tienes todo el derecho Pero prométeme que sobrevivirás El mundo depende de ti ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime Obedecías Órdenes O fue una cuestión personal Ambas Ambas Te doy tres segundos antes de volarte los sesos Venga ya Deja de discutir ya Vamos Ya hijo Te has quedado a gusto Ahora mismo hay cosas más importantes en juego Que tú Y yo Pues ya lo sabes Al lío Jake Venga Esto para el que esté siguiendo la serie Ya lo habrá visto En el último capítulo de Lo sé De la campaña de Chris Y ahora pues Nos volvemos a separar Chicos Creo que esto es una especie de ascensor Ahí hay otro Salvemos de aquí Primero tenemos que hacer esto Vale, vale Antes de separarnos Vale Ellos van por un lado Nosotros por otro Vale No sé Esperarlos O que Hola Hay una caja allá Voy a ir a por ella Tío Entero Ven aquí Compartil Guau Qué patada Tío Qué guapo Es que aquí hay otro Vale Vamos para allá Ya hija Coño Vale No Es que me está marcando allá ¿Por qué me está marcando aquí? Ah Vale Que aquí está el interruptor principal Tío Vale Estupendillo Somería Flanders ¿No? Venga Vámonos Este es mío Tú te buscas otro Irá para allá Tenemos que salir de aquí Y avisar a la central Echadme una mano Por aquí Nos hemos puesto al revés ¿No? Seamos claros Tú y yo tenemos asuntos pendientes Me tienes que explicar muchas cosas Ahora sí Si sabemos vivos de esta Te contaré todo lo que quieras Anda Espero que estés listo Para escucharlo Déjate de gilipolleces Yo no soy como mi padre Pero si llega el momento De elegir entre tú y yo Me elijo a mí ¿Entendido? Ok Venga 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 Toma Bien No puedo De aquí es perfecto Pero confío en él Ok Ahora solo podemos preocuparnos De salir de aquí Bien Un poquito de lucha libre aquí No viene mal Una plantica tío Oh shit Tenemos un spray todo tío Que guay Y eso Mira Bicho feo Coño Eh 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 Hostia Que me ha dado al final Que cabrón Que puta Diga puta Vale Oh shit Que feo Vale No te levantes tío Hostia Es con el Eh Me cago en todo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí Y es que no te he dado Hostia Que te has librado Vale Que te has librado chaval Ah Mierda Yo pensando tío En la campaña de Chris Que cuando estábamos Haciendo esto Por el otro lado No sabía que estaba Al lado de 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 Jake Pensaba que tenía Pils a mi lado Bueno ¿Qué? ¿Y ahora? Bueno ¿Hola? Vale Vamos Venga Llegamos Por fin Llegamos Vale Y aquí está El hijo del infierno Pedazo de boss Tío Este Increíble Tío ¿Este cómo se llama? Vamos Vale Vale Nosotros nos encargamos Vamos Espera Tienes trabajo que terminar Venga Vale Era Hostia es que no Hostia es que no Tranquila Te digo yo Que no van a morir Tranquila Te digo yo que no van a morir Y no podemos detenerlos Jake ¿Sabes qué? Yo no soy como mi padre Y pienso asegurarme De no serla nunca Vamos a salir de aquí Venga Y pasas el bar Eso es Tienes razón Vamos Te van a ver cómo acaba esto tío Joder Estamos cerrando ya la tercera campaña Y descubrí el tercer final Perfecto Estoy harto ¿Dónde está la salida? ¿Cómo va otro tiempo? No debemos de estar lejos Vamos 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 a hacerlo todo de golpe La gente A tope con la copa Vamos 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 Si veo que Fue demasiado largo Pues ya Edito el vídeo Y haré dos Yo calculo que La La campaña de Leon Fue una hora y poco Y Y la de Chris Igual Lo que pasa Bueno Quitando la hora Que estuve con el jefe Final Y esto ¿Qué es esto? Joder Hablando antes del inframundo Macho Que estamos en él What the fuck Vámonos de aquí Pero ya Tío Bueno Es que faltaba Hablar duro Bueno Tercer boss Gente Con arma nueva Buah Mata Que lo parió Hostias Como ha quedado esa frase Me la has quitado De los labios Vámonos Aléjate Serra y pone Aléjate Hostias Hostias Que copón se acaba de llevar Sherry Vamos a tener que luchar En otro lugar Si Aquí no podemos Tío Vámonos Aquí es imposible Luchar contra él Tío A corrala Vamos Vamos guapa Necesito ayuda Guapa Vamos Vamos Vámonos Buah Hostia Ahora que Tío ¿Cómo pasamos de aquí? No puedo 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 Vale Vale Por el otro lado Tío Vale Hay otro camino Tío Bien Una plantita guapa Bonita Graciosa Vale Vale Mira cabrón Hostias Qué copón Qué galletón Vaya galletón Me acabo de llevar Tío Gente Tremendo ¿Dónde es? Tío Destruye Ah Que lo tenemos que destruir Vale Pero nada Vale Yo recibiendo galletas Ahí estoy sin esto Hostia Es la bola de fuego Ahora tío No joda Uh Vámonos de aquí Pero quitando No Ostia Pensé que caía la lava Tío Vale Un punto de control Mucho mejor Ah Cabrón Eso 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 Levantate Tío Hará lo que sea Para matarnos No podemos huir A ver si es que no Muérete Tío Muérete A ver qué tenemos En el inventario Gente Vale Uno de estos Uno de estos Ah Corre Vale Esto es lo que te gusta a ti cariño Ven Ven aquí cariño Ven Da igual Da igual Da igual Tú dame No pasa nada Arrímate un poco Tío Que tienes aquí un regalo Hombre ¿Dónde está el regalo? ¿Le he dado? ¿O no? Tengo que acercarme a él Para ponerle la granada Tío Ah Mierda Ahora Ahora sí Uff Uff Vamos 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 Hostia Es que duro que es el cabrón Guau Corre 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 Joder Qué casualidad Dale ahí ahora Sherry Ahora Sherry Jake Hazlo Ahora ¿Y qué hago? Ah Vale Vale No es por culo de la mierda esa Eh Tranquilito colega No tío No No jodas Me está poniendo nervioso Puto engendro ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Acopones? No jodas Vamos a acabar esto como hombres Me está vacilando ¿Qué dice? Mantenerse en guardia Ah Mierda Eso es todo Yo te cubro Uff Gracias Joder ¿En serio? Ah Vale Vale Venga Va Vale Venga ahí Dale duro Hostia Dale duro Copón Vamos Vamos Hostia Vamos No 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 Feo Ah Vale Eh Le di Que le Hostia Vamos Ahí Copón Joder 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 Me va a llamar a No Copón Estoy llevando yo solo Hostia Asa Vamos dale Copón Venga tío Yo me lo tengo que llevar hasta el final O que Ahora Ahora Que te des Joder perra Joder perra Joder perra Joder perra Que ha gustado Ah Bueno Muérete ya Ya Si No ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pero si lo estaba haciendo bien ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Pero qué broma es esta tío En serio Ah Eso es todo Yo te cubro Joder Venga tío Gracias Venga va Vamos Dale duro Joder Venga tío Jake Copón Bueno 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 Ahora me Me está poniendo la impaciencia Ahora tío No puedo eh Estoy pensando en lo otro tío Que lo tenía ahí Venga va Vamos 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 Venga Uf Venga tío Vamos Que puedes poner Vamos Venga va Ahora si que no me pillas Cabrón Ahora no me pillas Hombre Ahora no me pillas Hijo de perra Hijo de puta Hijo de puta Hijo de la gran Puta Nunca mejor dicho Chumete ahí en el inframundo Buen viaje Buen viaje Buen viaje Bueno Nos vamos Vamos de aquí Nos vamos de aquí A este infierno De la guapetona Por ahí Hala Hostias Te he ganado la carrera ¿Eh? Vamos 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 Venga Solo queda huir De aquí Estamos en una especie De almacén Tiene que haber algún modo De meter y sacar cosas Y las armas No tengo armas ya Anda Pero de que vas tío Cojones tío Claro si no tengo armas Hostia que copa Vale Vale Bien Vamos Esto se va acabando Hostias Esto que es tío Hyper velocidad tío Joder No me había dado cuenta Y no hay forma de controlarlo No puede ser verdad Eso hombre Pero este tío ¿De qué va? Santo Dios ¿Qué hay que hacer Para despistarle? Venga tío Sube 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 ¿Qué te quieres que hago Cariño? Eh Mira el contenedor ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ahora sí Vamos Venga Chúpate esa Capullo Yes Tío Venga Venga Joder Joder Tío Joder ¡Ya basta! ¡No lo lograrás! ¡Joder, tío! ¡Venga! ¡Otro regalito, pedazo de mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Qué duro que es el cabrón! ¡Guau! ¡Baja! ¡A ver, tío! ¡Pero cuánto queda aquí por subir, macho! ¡Qué cojones, tío! ¡No puede ser, tío! ¡La pistola! ¡Una más, no! ¡Una más, no! ¡Esa es mía, perra! ¡Hostia, se expulso! ¡En serio! ¡Ah! ¡Hostia, tío! ¡Me pone un quizá que me ven ahí! ¡No me jodas, macho! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Vete ya, colega! ¡Increíble, tío! ¡Por Dios! ¡Me has salvado! ¡Lo sabes, no! ¡Dale un besico! ¡Gracias! ¡Bueno, venga, luego! ¡Bueno, esto se acaban juntitos, eh! ¡Buena musiquica, tío! ¡Se acaba aquí, tío! ¡Pensé que no! ¡Pensé que quedaba algo más! ¡Bueno! ¡Vamos a ver si queda algo más! ¡Supuestamente hay una animación! ¡Una cinemática más! La muestra de sangre de Jake Wesker fue entregada a investigadores de Naciones Unidas junto con los resultados de las pruebas realizadas por Neo Umbrella durante seis meses Ahora que los datos están en buenas manos las cosas parecen haberse calmado ¡Vaya! Tras el rescate de Jake la BSAA clasificó su relación con Albert Wesker como alto secreto por la amenaza para la seguridad mundial que podía representar Entonces lo han dejado en paradero secreto, ¿no? Para que nadie lo capture y experimenté con él, seguramente ¡Claro! ¡Mensajito! No hace gracia porque es el mismo sonido que el menú ¡Je! ¡Cincuenta dólares! ¡Qué hijoputa! ¡Le iba a pedir cincuenta millones! ¡Aaaah! Mira, ahí está Jake Este puede ser un buen personaje para futuras entregas, si hay nueva Resident Evil Y Sherry también, claro Por desgracia, Pierce, no lo hemos visto morir, ¿eh? Y se quedó debajo de las enterraciones agráticas Pero me molan mucho los personajes nuevos, tío Que han introducido en la clave Y aquí termina, ¿no? Resident Evil 6 Y bueno, gente Y aquí acaba El último capítulo De la campaña de Jake y Sherry Que Ya he terminado las tres campañas Y solo nos queda una Que hay que jugarla entera completamente Después de De estas tres campañas principales Según he leído Por eso no No la he jugado No la he jugado Así como la estaba jugando, ¿no? Intercaladas Porque Según tengo entendido La campaña de Ida Es totalmente posterior A las tres campañas principales Entonces Se supone que hay que hacerla Además Si yo no tuviera Esta versión del juego La Complete Pack La versión de La campaña de Ida No te sale Hasta que te pasas todas las campañas Así que Gente Eso lo veremos En el próximo capítulo Que voy a empezar La campaña de Ida Aquí veis Tiene también cinco capítulos Pero Supongo que Este Esta campaña Yo supongo que sean Un poco A ver Espérate Supongo que sean un poquito más cortas Los capítulos me refiero A lo mejor son de media hora O algo así Vamos Digo yo No creo yo que sean Muy largos Esto será como una especie De epílogo Por así decirlo Bueno gente Voy a despedirme ya De todos vosotros Muchas gracias Por pasarse por el canal Muchas gracias Por estar siempre aquí Al otro lado de la pantalla Vendome sufrir Y pasarlo bien Al mismo tiempo La verdad es que Me lo he pasado Genial me lo he pasado Pipa Bueno No voy a evaluar El juego todavía Porque Quiero evaluarlo Cuando lo complete Completamente Que será cuando termine El último episodio De Ada Así que sin más Me despido ya De todos vosotros Y nos vemos aquí En siguientes aventuras Aquí en Resident Evil 6 Like y favorito Si os gustó Si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartid el vídeo Lo que os apetece que gente Saludos Chao